Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 9 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. En el Rage 5 ya hemos visto que tenemos dos tipos de saltos, los saltos condicionales y los saltos incondicionales. Los saltos condicionales los representamos mediante la instrucción BEQ, branch is equal, pero tenemos todas las diferentes condiciones. Esas son instrucciones originales del Rage 5, aunque también existen pseudoinstrucciones para meterle más condiciones, pero son instrucciones básicas del Rage 5. Como siempre sabéis que aquí en la ayuda del Rage 5, del simulador, podemos ver cuáles son instrucciones básicas y cuáles son pseudoinstrucciones. Y así vemos que las instrucciones de salto condicional son instrucciones básicas del Rage 5. Bien, tenemos otro tipo de instrucciones que son las de salto incondicional, que estas instrucciones en realidad, que hemos visto varias, por ejemplo, branch, estas en realidad se implementan mediante las instrucciones reales del Rage 5 que se llaman instrucciones HAL, que significa Jump and Link, instrucciones de salto y enlace. Y estas instrucciones tienen la particularidad de que indicamos siempre dos direcciones. Una es la dirección destino, hacia dónde, hacia qué posición de memoria. Queremos que la CPU continúe ejecutando instrucciones y tenemos la dirección de retorno, que la dirección de retorno es la dirección siguiente a la propia instrucción de salto. Bien, entonces tenemos siempre estas dos instrucciones, la destino y la dirección retorno. Bueno, pues según cómo especificamos esta dirección destino, hacia dónde saltemos, tenemos dos tipos de instrucciones de salto incondicional. Tenemos la HAL y la HAL R. Y se diferencian en cómo indicamos esta dirección de destino. Con la instrucción HAL, esta dirección de destino, la indicamos como ya conocemos, es una dirección que es relativa al contador de programa, es decir, relativa a dónde estoy yo. Le dices, oye, realiza un salto, seis medias instrucciones hacia adelante o las medias instrucciones que sea. Ese valor se lo suma al contador de programa y es un salto relativo. Pero, por otro lado, podemos indicar la dirección destino utilizando otro registro y un offset, de manera que la dirección a la que saltamos es la... Al contador de programa le cargamos la dirección de ese registro sumado con ese offset. Estas son las dos variedades que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera, pues dice, yo voy a hacer este tipo de saltos. Siempre el primer argumento, siempre es la dirección de retorno. Las dos instrucciones tienen este primer argumento de la dirección de retorno. Dice, oye, salta a la dirección destino que te indico aquí, que la vas a calcular de esta manera, sumándole a lo que tenía el contador de programa el offset y la dirección de retorno la vas a guardar en este registro destino. Este registro puede ser cualquiera, cualquiera de los 32 registros. La dirección HAL R es igual, oye, realiza un salto a la dirección que te indico de esta manera, sumándole al registro fuente un offset. El registro fuente puede ser cualquiera. Este valor lo metes en el contador de programa y así realizamos el salto. Y la dirección de retorno la vas a guardar en este otro registro, que puede ser cualquiera. El RIS5 no diferencia qué registros podemos utilizar. Ahora bien, esto sí que se diferencia cuando utilizamos la AVI, el convenio para poder interconectar programas entre sí. Ahí sí que ya utilizamos unos registros determinados. De esta forma, las instrucciones de saltos incondicionales, las que ya conocemos del branch, branch etiqueta, así lo ponemos nosotros cuando estamos trabajando en lenguaje ensamblador, esto en realidad es una pseudo instrucción, que se va a traducir a la instrucción real HAL. Y le va a decir, oye, salta a la etiqueta, calculándose el offset, y la dirección de retorno la vamos a descartar, porque esto es un salto incondicional, me da igual, es un salto normal, yo no quiero, no es una subrutina. Con lo cual, el primer argumento siempre va a ser un X0. Y a continuación, pues el número de medias palabras hacia adelante o hacia atrás que vamos a saltar. Bueno, ¿cómo hacemos un salto a subrutina? Pues es lo mismo, un salto a subrutina utilizamos la pseudo instrucción HAL, que simplemente indicamos HAL etiqueta, igual que aquí en el branch. Oye, salta a la subrutina que está en la dirección de memoria, la que sea, pero en realidad la instrucción real del RIGS5, lo que le decimos es, oye, RIGS5, salta a la dirección destino que te indicamos en el offset, sumándoselo al contador de programa, es relativo a ti mismo, y deja la dirección de retorno, guárdala en el registro X1. Vemos que por defecto, si nosotros solo ponemos el HAL, por defecto se va a utilizar el registro X1, el registro RA, porque es el que me dice, el convenio, que es el que me dice, es el registro que vamos a utilizar para almacenar las direcciones de retorno. Por supuesto, podríamos meter aquí cualquier otro registro, pero el convenio me dice, no, siempre vamos a utilizar el registro RA, el registro X1. ¿Cómo retornamos de las subrutinas? El retorno a las subrutinas es un salto normal, no es una llamada a una subrutina, es un salto, tenemos que volver a donde me diga la dirección de retorno. Pues esta instrucción red, esta pseudo instrucción de vuelta de subrutina, se traduce a una instrucción HAL R, que le dice, oye, salta a la dirección que te indique el registro X1, que es el que contiene la dirección de retorno, y lo que hemos llamado aquí la dirección de retorno, la dirección que está a continuación de este red, ignórala, no la vamos a guardar en ningún registro, por eso ponemos aquí el X0. Porque nos da igual, un red, en realidad, la semántica del red es un salto normal, pero es un salto hacia donde le dice el registro con la dirección de retorno. Vamos a verlo, esto con el ejemplo que ya conocíamos, y este ejemplo que ya conocemos y que ya hemos simulado, aquí, que lo tengo aquí, pues vamos a volverlo a simular, pero desde esta perspectiva, fijándonos en las instrucciones reales del RIGS5, y no en las pseudo instrucciones. Pues esto lo guardamos, lo ensamblamos, este es el programa que ya conocemos, es el programa que tenemos, un programa principal, que hace dos llamadas a la subrutina tarea 1, la subrutina tarea 1 es una tarea que está en el nivel inferior, en el nivel 1, un nivel por debajo, y que simplemente me imprime el mensaje, tarea 1, para saber que se está ejecutando. Bueno, pues esto lo ensamblamos, y ahora nos vamos a fijar aquí, nos vamos a fijar en las instrucciones reales del RIGS5. La dirección de la subrutina, la tenemos aquí en la tabla de símbolos, es la dirección 18, aquí es donde comienza la subrutina, ese es el punto de entrada de mi subrutina, la primera instrucción es HAL tarea 1, que si os fijáis la instrucción real, efectivamente es un HAL x1, y el offset, voy a ponerlo esto en decimal, y me dice, oye, es un jump and link, salta 12 medias instrucciones hacia adelante, o lo que es lo mismo, 6 instrucciones hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿veis? para llegar efectivamente aquí a la dirección 18, donde el punto de entrada de mi subrutina, y la dirección de retorno guárdala en el registro X1, la dirección de retorno es la siguiente al HAL, que es la 4004, pues vamos a comprobarlo, efectivamente le damos, el contador de programa se me actualiza, con el valor del punto de entrada de la subrutina, que es la 18, y la dirección de retorno se me ha actualizado, en el registro REA se me ha guardado la dirección 4004, que efectivamente es la siguiente al HAL. Bueno, ahora esto ya lo seguimos simulando, se imprime el mensaje de la consola, y ahora tenemos una instrucción de ret, oye, vuelve al punto donde has invocado a esta subrutina, esa dirección donde está guardada, en el registro X1, por tanto, se ejecuta la instrucción HAL R, salta a la dirección que te indica el registro X1, más 0, el offset 0, y la dirección de retorno, la dirección siguiente a este salto, queremos ignorarla, por eso ponemos aquí un X0, de manera que hace PUM, y salta aquí, a esta dirección donde le indicaba el registro RA. Ahora ya continuamos ejecutando instrucciones, hasta que llegamos, una vez más, a otro HAL. Oye, vuelve a saltar a la subrutina. Pues lo mismo, veis que es una instrucción de HAL. Esta instrucción le dice, oye, RIGS5, salta 6 medias instrucciones hacia adelante, y la dirección de retorno la vas a guardar en el registro X1. De acuerdo, la dirección de retorno es la 10, pues guardaré la 40, 0, 0, 10 en el registro X1, y la dirección de destino es 1, 2 y 3, 3 instrucciones hacia adelante, por lo que es lo mismo 6 medias instrucciones hacia adelante. Vamos a comprobarlo, y efectivamente, hemos saltado aquí, y la dirección de retorno contiene la dirección 40, 0, 0, 10, que era esta, la dirección de retorno. Pues ahora se vuelve a ejecutar la subrutina, se imprime el mensaje TAREA1, y ahora hacemos un salto para retornar. Este salto es la instrucción, la misma de antes, la HAL R, oye, salta a la dirección que te indique el registro X1. ¿Qué dirección me indica el registro R A, el registro X1? Pues la 40, 0, 0, 10. Y, la dirección siguiente al HAL, ignórala, métela en el registro X0, es decir, sigue dejando a cero, porque la queremos ignorar. Saltamos y llegamos aquí, y ahora ya le pasamos el control al sistema operativo, llamando al e-call, y nuestro programa ha terminado. ¿Veis? Entonces, los saltos incondicionales en el RIGS V, pues en realidad son, ahí el dibujo de antes lo he quitado, bueno, no pasa nada, utilizamos las instrucciones HAL y HAL R, son las dos instrucciones para realizar estos saltos Jump and Link, y a partir de esas dos instrucciones, obtenemos las diferentes semánticas, obtenemos el salto incondicional, el branch, obtenemos la llamada subrutina, y obtenemos las instrucciones Red. Estas las hacemos solo con esas dos instrucciones. En los procesadores CISC, que son anteriores a los RIGS V, son arquitecturas más antiguas, las instrucciones de salto, las branch y las llamadas subrutinas, se utilizaban sus propias instrucciones con sus propios códigos máquina. Esto se ha visto que con los RIGS V, pues es mucho más eficiente utilizar las instrucciones genéricas, de manera que cambiando estos argumentos, cambiando esta dirección de retorno, y cambiando la forma de expresar la dirección del restino, podemos expresarlas. Y de esta forma, pues se ha visto que es mucho más eficiente, el procesador tiene menos casos, es un hardware más sencillo, y por tanto es más eficiente, y por tanto puede ir mucho más rápido. Por contra, pues esta complejidad de hacer estos cálculos de qué tipo de salto es, y si es un branch o es una llamada subrutina, pues esto se deja al compilador y al ensamblador. Pero se ha visto que el dejárselo al compilador y al ensamblador, pues es más eficiente, funciona mejor que no que se encargue el propio procesador en el silicio. Esto es todo, desde Wuhan Academy, que el RIGS V os acompañe.